Sencillamente lo que establece es que todas las cédulas, independiente de que sean las que llama la gente las cédulas viejas o las cédulas nuevas, se les prorroga su validez hasta el 30 de abril del 2019. O sea, hay cédulas nuevas que se vencían antes, entonces estas con esta ley, todas, todas, sea viejas, sea con el formato nuevo, todas tienen validez hasta el 2019, el 30 de abril. Esto para que la gente deje de preocuparse, pues porque se hizo un gran problema en la población. Para mí, pues, es una decisión, aunque le han estado dando muchas prórrogas, pero sí para muchos que también no tenemos para renovar esas cédulas. Por ejemplo, mi señora, ya la idea es de las primeras, tendría que renovarla y ahorita no tengo para darle. Pero si dice que hicieron esa nueva modalidad, pues que no van a estar vencidas, pues para mí está bien. Hubo tiempo para hacerlo y ahora todo el mundo, las personas que se ven afectadas simplemente que no tuvieron la previsión de arreglar eso a tiempo y por eso ahora están pagando, como decimos, los platos rotos. Pero creo que tiempo hubo y es un deber ciudadano. Pero tiene todo este año ya para poder realizar sus gestiones. Yo la tengo desde hace como dos años, no tengo ningún problema.